Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, espero que se escuche. A ver, diciembre, pleno extraordinario. Y se trae aquí una serie de criterios interpretativos de las normas del plan general. Lleváis meses queriendo traer esto. Y habéis pensado que diciembre, aquí así como al final, extraordinario, pues era lo mejor, a pesar de que lleváis tramitando criterios desde principios de año. Y entendemos que establecer criterios no está mal. Algunos de ellos son incluso entendibles. Pero ni nos fiamos ni lo vamos a apoyar. Y ahora le explico el por qué. Traéis aquí unos criterios de interpretación. Expedientes. Tres, seis, siete de 2018. Pero no son los primeros. Luego ya hablaremos de estos en particular. Ya habéis intentado sacar una serie de criterios interpretativos y lo habéis llevado a juntas de gobierno. Varias veces, varios criterios. Incluidos otros. El uno, el dos, el tres, el cuatro, el cinco del 2018. Y en esas juntas de gobierno os la habéis presentado a última hora para que no diera tiempo a estudiarlo. Y así se ha hecho costar por la persona que lleva a las juntas de gobierno, la persona habilitada. O los habéis presentado sin informe. Y os han tenido que recordar que estas cosas hay que presentarlas con informe y que, además, hay que traerlas al pleno. Y aquí están, pero no todos. Solo tres. Solo tres han encontrado el informe favorable. Dos solamente son los que han encontrado el informe favorable jurídico de la delegación. El otro ha tenido que ser informado por la asesoría jurídica, que no está mal cuando la asesoría jurídica es la que marca los criterios. Pero es algo totalmente anormal que uno de los criterios solamente se informe en asesoría jurídica y los otros no. Perdona que le diga, pero las cosas de urbanismo se informan en urbanismo cuanto más de los tres criterios que se presentan. Dos de ellos ya han sido informados. El mismo día en urbanismo hubiera da igual informar los tres criterios por parte de la delegación de urbanismo. Y, además, no cuentan con informe técnico. Más que nada porque la visión de las personas que van a tener que informar, en primer lugar, sobre todos estos temas, hubiera sido deseable tenerla para ver lo que opinan de estos criterios. Claro, que juegan con el principio de jerarquía y que los criterios del director general obligan. Pero ya ha dejado claro el secretario en su informe que estos criterios obligan a los órganos jerárquicamente subordinados, por supuesto no a terceros, y en ningún caso cuando se entiendan que van en contra de los criterios ya establecidos en el planeamiento, ya que su no cumplimiento por parte de los subordinados no afecta a la validez de los actos administrativos. Además, el secretario también ha marcado las pautas en su informe de que los criterios no pueden ser modificaciones de planeamiento encubiertas. ¿Y de verdad piensan que establecer criterios en contra de lo pautado en un plan general no es una modificación estructural, cuando además se entra a tocar temas de equipamiento? Se toman el urbanismo muy a la ligera. Ya ha quedado claro con la tramitación del plan general del 2010. Y ahora estáis votando un acto que va a permitir saltarse el plan general bajo vuestro permiso hasta que alguien lo impugne. Pero eso os da lo mismo. Por cierto, en uno de los criterios, que también lo ha mencionado el compañero Cata, habéis dejado claro un error que cometisteis ya en la aprobación definitiva de la adaptación a la LOA. Derogasteis más artículos de los que debíais. Eliminasteis un montón de artículos y ahora no sabéis cómo arreglarlos. Lo queréis arreglar con unos criterios, diciendo que no, que no son los que derogamos del texto refundido, que ahora los que valen son las normas. Pero en las normas esos artículos no se modificaron, con lo cual os quedáis sin esos artículos, sin qué artículos que digan qué documentación hay que presentar en qué proyectos, por ejemplo. No existen lagunas jurídicas en alguno de los criterios que vais a aprobar. Otra cosa es que no os guste lo que diga el plan general, pero para eso hay que modificarlo, innovarlo. No saltarse los procedimientos pautados para ello. Necesitáis ser más transparentes, explicar mejor las cosas y tener más claridad y más serio. Los que decían saber más de urbanismo de este municipio están dejando claro que no saben por dónde van, que van apagando fuego para vender humo y en el borde de la ley. Nosotros no vamos a estar a favor de esto.